¡Suscríbete al canal! No, seguimos perdiendo, pero ahí no se pierde la fe en el que ha apostado por todo, que es el primero, y hemos quedado que Argentina. Claro que sí, ahí nos quedamos juntos con Jorjito, Diego también creo que es pro-Argentina, así que aquí hacemos, en esta mesa la mayoría hace fuerza por Argentina, vamos a ver cómo le va, este viernes va a ser complicada la cosa. Bueno, dejamos de hablar de mundial, nos metemos a hablar de tecnología. Claro que sí, porque tenemos bastantes sorpresas y esta semana ha sido bastante movida. A ver, cuente, cuente. A ver, gringo, te vamos a traer un poco de las personas que ya estamos cerca de las fiestas, las personas que les guste viajar a cualquier parte del mundo. Vamos a ver aplicaciones que son gratuitas para que las personas utilicen al momento de ir de viaje. Vamos a conocerlas. El tab tiene una genial interfaz en la que podrás visualizar la documentación que requieres para los diversos países del mundo según tu pasaporte y nacionalidad. Puedes buscar el tuyo por orden alfabético, tu localización o incluso escanearlo. Mira aquellos países para los que cuentas con acceso libre, los que requieren un trámite menor y los que siguen fije en visado. Otro atributo interesante es que te permite comparar pasaportes en caso puentes con más de uno. Este será tu mejor asistente de vuelo personal. Acá puedes ver el estatus en tiempo real, obtener consejos para el aeropuerto y mapas de navegación. Además recibirás alertas en caso de cambio. Podrás saber sobre la documentación requerida, el clima de dónde despegas y a dónde llegas y mucho más. Escanea tu equipaje de mano con realidad aumentada. Haz un seguimiento de tu vuelo, revisa tus millas de fidelización y agrega su widget para que no se te pase ninguna conexión e indicación de la aerolínea. Con esta app podrás viajar sin estrés. Solo coloca dónde viajas y te mostrarán los mejores tours y lugares turísticos en tu destino. Sin importar el tipo de viaje que estés realizando, esta app te dará opciones familiares, de aventura, de fiesta e incluso aquellas joyitas escondidas en cada ciudad. Encuentra las mejores actividades cercanas a ti, lee las opiniones, añade las que más te gusten a tus favoritos y reserva tus entradas electrónicas. Y esas son tres de las aplicaciones que tú puedes utilizar al momento de viajar. Obviamente estamos viendo que las personas que cuando tú vas a un lugar necesitas pasaporte. Y esa es la que hemos utilizado que puedes comparar con diferentes pasaportes en el mundo. O sea, obviamente tú tienes un tipo de pasaporte y lo comparas para qué países tú necesitas un documento necesario. Y también, obviamente, la última que me ha gustado que es The Guy, que te guía directamente por los lugares que tú quieras viajar. Tú directamente dices, yo quiero ir, por decirte, a Europa, específicamente a España. Y te muestran los lugares más conocidos donde tú tienes que visitar y directamente ya tienen, digamos, esta parte del audio donde te explica las cosas que ya puedes encontrar. ¿Qué te parece, Gringo? Interesante, buenísimo. ¿Hay algún momento en el que te dice, por ejemplo, a qué banco puedo ir a sacar un crédito para hacer el viaje? Eso ya no, ¿no? No. Porque estos son, digamos, aplicaciones directamente cuando llegan. Cuando ya tienes la plata en el bolsillo. Exactamente. Donde ya tienes que ir directamente, como dicen, a gastar y disfrutar. Lugares así turísticos para que tú viajes y te diviertas. Obviamente que son las fechas para las personas que quieran volver o ir a otros lugares. Es bastante bonito y es una aplicación gratuita. Correcto. No es por aguafiestas. En realidad, Diego me dijo que te pregunte eso. Ah, ya. A él le gusta siempre ponerla, ¿no? Claro, es que a veces hay que preguntar porque a veces algunos nos dicen. Él hace esas preguntas, ¿sí? Ese tipo de preguntas. A él le dan vacación. Empieza su vacación hoy y ya está pensando cuántos días quedan para que se acabe la vacación. Un poco negativo el nombre, ¿no? Entonces, te lo voy a buscar algo así. Sí, para el Diego. Para el Diego, así específicamente de dónde se puede buscar ese tipo de cosas. Exacto. Porque existen, obviamente, que todo está interconectado y obviamente la tecnología. Claro. Como avanza y existen nuevas ofertas y demandas, estas aplicaciones van surgiendo. Claro, pero tráele cosas así muy positivas porque si no se va a desanimar y no va a viajar. Se va a quedar toda la vacación ahí mirando en su departamento. Yo le voy a hacer una guía turística. Dale, dale. En esos días que él me diga y yo, ahí está. Esta aplicación. Vamos, vamos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y ahora vamos a ir un poco que esta semana ha estado ocurriendo, digamos que algo que está sucediendo con Apple, que para el 2023 se está pronosticando que se reduzan las ventas porque en China está sucediendo, en una de las fábricas principales que crea este tipo de cosas, está sucediendo bastantes problemas y por eso se surge el problema de Apple y qué va a pasar en el 2023. Vamos a conocer un poco más. Apple y iPhone, un emilio de crisis para el 2023. Llevan un par de semanas que se viene cocinando lentamente la crisis de una de las empresas más grandes del mundo, Apple, que podía disminuir su producción en cantidades sin precedentes para el año 2023. Gracias a los nuevos brotes y variantes del coronavirus, algunas fábricas chinas han decidido imponer duras restricciones a los trabajadores, incluyendo a las más grandes e importantes de Apple en el país, ubicada en Zenzong. Esta fábrica, luego de haber estado cerrada casi un mes por estos brotes, han retrasado el pago de los sueldos a los trabajadores, además de imponer duras condiciones de aislamiento para los mismos, algo que ha desatado fuertes protestas en las calles y en las propias fábricas. En vista de que no se niega a un acuerdo con los empleados de esta planta, Apple estima que podría tener un déficit muy elevado de producción de los nuevos iPhone, llegando a perder 6 millones de unidades durante el inicio del siguiente año, algo que podría significar una crisis para los usuarios que quieren adquirir los nuevos dispositivos de la manzana. Sin embargo, y por otra parte, la demanda de iPhone ha reducido en comparación a modelos anteriores, por lo que puede ver si es algo beneficioso para Apple o es el inicio de una serie de eventos que termine de reducir las ventas de esta gama de teléfonos. A pesar de todo, las nuevas asociaciones, con las casi 200 mil trabajadores, siguen intentando avanzar ofreciendo un aumento de sueldo y mejora de condiciones de trabajo en las fábricas. Sea cual sea el caso, esta es una mancha casi imporable para la reputación de la gigante de la tecnología. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Algo que se está hablando últimamente y estas semanas que se ha explotado esto, que ha habido 200 mil perjudicados de las personas que trabajan en esta fábrica y obviamente están reclamando lo que ha pasado, ¿no? La pandemia primero y obviamente los siguientes brotes que van a surgir del coronavirus. Entonces, estas personas están reclamando que no pueden ir a trabajar, pero también que están haciendo fuertes restricciones debido a lo que están surgiendo los nuevos brotes del coronavirus y es lo que va a perjudicar al año y estamos hablando de una caída del 10%. Ahora, se dice, gringo, que este 10% puede implicar que Apple baje sus ventas, pero no necesariamente sea por este problema, sino también por el problema masivo que ha habido de la pandemia, que se ha reducido bastante el consumo de los celulares y etcétera, ¿no? Pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo va a decir, obviamente. Ahora, fíjate una cosa interesante, el otro ya escuchaba, en Estados Unidos están restringiendo cada vez más la llegada de tecnología china, ¿no es cierto? Le han cerrado la puerta a Huawei, a todas las empresas estas chinas que obviamente entran por otros lados, por otros mercados. No sé si tendrá que ver un poco con esto, ¿no es cierto? Tratando de proteger a su industria, porque recordemos que Apple obviamente no es una empresa del Estado, no es una empresa pública, pero obviamente hace a los intereses de Estados Unidos. Entonces, en esa competencia entre China y Estados Unidos, yo creo que ahí también van a sentir los chinos el rigor y van a proteger de alguna manera que a Apple no le vaya mal. Claro que sí. Estamos haciendo una estimación. Vamos a ver qué pasa. Como tú dices, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, porque el 2023 va a decir si efectivamente ha sido debido el consumo de estos celulares o realmente todo el mercado del mundo va a dejar de consumir o está ya migrando a otra tecnología. Vamos a ver. Eso dirá el mundo y el tiempo lo diríamos, ¿no? Sí, señor. El mercado. El mercado, como decimos, es el mejor que guía todo este tema del consumo, ¿verdad? Así va a ser. Entonces, gringo, y ahora nos vamos a una noticia nacional que te ha traído una sorpresa. Vamos a ver un poco de Innovatec. La sexta versión del premio Innovatec Boliviano. El premio Innovatec Boliviano pretende contribuir al reconocimiento social a los avances y desarrollos del uso y aplicaciones de la tecnología de información y comunicación, premiando casos exitosos y mejores prácticos aplicados a diferentes segmentos y ámbitos de la sociedad como instrumento innovador del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios Innovatec Bolivia está en su sexta versión y ha recibido 198 postulaciones de 7 departamentos de todo el país, las cuales serán premiadas en sus 13 categorías, que son, y gobierno, y empresas, y bancos, y startups, y responsabilidades sociales, y diversidades, y procesos, y municipios, y conectividad, y data centers, y economía verde, y ciudades inteligentes, y mujeres. Fundatec Bolivia es una fundación de 12 años que apoya este tipo de emprendimientos como Innovatec, que tiene como el objetivo principal de promover y estimular actividades relacionadas al desarrollo de las tex en todos los campos de la vida económica y social que conduzca al impulso y fortalecimiento de las sociedades de la información y conocimiento en Bolivia. Esto va a ser mañana, ¿no? Exactamente, la premiación se va a realizar el día de mañana, las personas que quieran seguir por el live stream, vamos a estar también haciendo la cobertura en Tech Vision, el día de mañana tenemos un gran invitado, van a estar hablando de este tema, de lo Innovatec, y cómo se está realizando y cuáles son las premiaciones, cómo se ha llegado a un jurado, todas esas cosas para que las personas conozcan, y qué se está realizando y qué se está fomentando aquí en Bolivia. Buenísimo, buenísimo. Seguramente el miércoles que viene nos vas a contar quiénes fueron los grandes ganadores de esta Innovatec, así es como se llama, ¿no? Innovatec. Sexta versión ya. Sexta versión, donde están bastantes empresas que están tratando de apoyar estas incursiones de, como veamos, las 13 categorías, algo que es muy interesante que es para las diferentes cosas, y el municipio, el gobierno, los bancos, no se acaba, la tecnología es bastante grande y se está premiando a las personas que quieran verlo. Buenísimo. Vamos a estar entonces atentos a aquello. Jorgito, desearte todo lo mejor, agradecerte como siempre que vengas a ilustrarnos acá sobre estos temas. ¿Te pueden ver cómo, dónde, cuándo? A ver, recuérdale un poquito a la gente. Claro que sí, el día de mañana tenemos Tech Visión, a las 4 de la tarde, esos 30 minutos de tecnología conmigo, y también tenemos Reprise los domingos de 5 y media a 6, a las personas que quieran conocer más acerca de tecnología, y obviamente les he traído un breve sorpresa de lo que va a ser el día de mañana en el programa, donde vamos a estar hablando y ampliando la información de Innovatec. Buenísimo, ahí estaremos firmes entonces. Muchas gracias. Todo lo mejor, y el miércoles nos reencontramos. Claro que sí, gringo. El miércoles ya estaremos sabiendo si nos fue bien con el pronóstico o no, porque a estas alturas ya se habrá resuelto gran parte del campeonato. La verdad que sí, y estoy bien emocionado, y estoy feliz, el Mundial te trae muchas sonrisas, ves muchos tictos de información, hay bastantes cosas y sorpresas que nos trae. Seguro que sí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, gringo, y siempre un placer de estar contigo. Muchísimas gracias. Jorge Coca, nuestro coco tecnológico que tiene Tech Visión aquí, mañana ya les ha hecho la invitación, acompáñenlo a partir de la hora 16 a través de las pantallas de Avia Yala Televisión.